La Huella se llegó hasta Fundación del Tucumán en calle 25 de Mayo 1095 para que puedas informarte más acerca de los diferentes programas y másters que podés realizar para el crecimiento y mejoramiento de tu empresa. Por eso no te pierdas esta nota a través de La Huella. Estamos con José Manuel García González, el presidente de la Fundación del Tucumán. ¿Cómo está? Bienvenido a La Huella. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de Fundación del Tucumán? La Fundación del Tucumán tiene como objetivo central tratar de contribuir al desarrollo sustentable de Tucumán y la región. Después tenemos actividades con los socios de la Fundación, la cual en esas actividades se invita a conferencistas, se dan seminarios, etc. de temas de actualidad. No solamente hay que ser eficiente desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista empresarial, sino también tener una trascendencia en la sociedad para que la calidad de vida de todos sea mejor. Muchísimas gracias a La Huella. Estamos con el director de Escuela de Negocios, Eduardo Ricovelli. Bueno, contanos qué es esto del MEDE que se está por lanzar nuevamente en Tucumán. Es un máster ejecutivo en dirección de empresa. Tiene dos años de duración, donde el participante ve todo lo que es la dirección de una empresa. Desarrollo de casos, de casos prácticos y de complementos con interacción con empresarios de la región. Es esta gestión de las empresas que requiere el empresario, el profesional, al mundo de negocios. ¿Cuál es la característica principal del MBA o del MEDE? En algunas materias vamos a trabajar directamente en la empresa. Es decir, conocer la temática, conocer los contenidos académicos que hacen a un área de recursos humanos, a lo que es control de gestión. ¿Cuáles son los principales requisitos que se requieren para que un profesional de las distintas disciplinas, como recién nos comentabas, pueda ingresar en el MEDE? El requisito básico es tener título de grado. El 15 de abril estamos lanzando el test de admisión. Ese es un test que va a rankear para tres becas. Los docentes son docentes que vienen del mundo empresarial, o sea, tienen su formación académica, son docentes en otros posgrados, pero muy importante es que están en la consultoría. Entonces, ¿de qué manera nos podemos informar más y contactarnos también con la Fundación del Tucumán? Bueno, ya están invitados a visitar nuestra fundación. Estamos en 25 de mayo de 1995. Pueden acceder a nuestra página. Muchísimas gracias, Eduardo Ricovelli, por esta información. Muchas gracias y, bueno, un saludo a la huella. Hola, soy Paula Molinari. Bueno, estoy aquí en Tucumán porque vine a dictar la materia Dirección y Estrategia de Recuerdos Humanos en el segundo año de la maestría. Normalmente vengo aquí de visita todos los años. Hoy estamos con los alumnos viendo el tema de gestión de desempeño. Mañana vamos a trabajar en gestión del desarrollo y en gestión del cambio. Bueno, desde ya un saludo grande para la huella y espero verlos pronto. Estamos con la licenciada en Psicología y MBA, Ingrid Neumark, que junto con la licenciada Pablo Molinari están dictando la clase de Recursos Humanos en el MBA. Estamos en el segundo año. El segundo año es para poner en práctica todas las herramientas que se trabajaron en el primero y entonces trabajamos en estrategias de Recursos Humanos. Hay muchas inquietudes en relación a la motivación de las personas. Hay mucha creencia o mito de que la motivación depende de cuestiones externas a la relación entre el jefe y el empleado y por lo general la verdadera motivación tiene que ver con el ambiente que cree el jefe. También hacen muchísimas preguntas sobre la generación Y, sobre la gente más joven que está ingresando ahora al trabajo y que viene con valores diferentes a los que tenemos más. También basado en hechos que suceden en la vida cotidiana para que les lo puedan aplicar. Y esa es la idea. Por lo general quien cursa un máster está trabajando. Entonces traen mucha casuística de sus propias empresas, de sus propios trabajos y lo ideal es trabajar con eso porque es la mejor manera de que puedan hacer un puente entre la teoría y lo que realmente necesitan aplicar en el día a día. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchas gracias a vos.